Música Quiero darles un saludo muy especial a las personas que nos acompañan, quiero saludar a los concejales Leandro Antonio, un saludo muy especial, concejal, a María Alejandro Tauza, un saludo muy especial también, y a Juan Andrés Luis por acompañarnos en este evento. Al mismo tiempo también quiero saludar a la doctora Giovanna, gerente de ELPA, a los miembros del gabinete distrital que nos acompañan, a los señores periodistas, a los representantes o dirigentes comunales que también están en este evento, a los ediles que están acá, al equipo de ELPA y a todos en general. Agradecerles por venir a un evento que para mí es muy importante. Quise realmente que, más allá de la firma de un decreto o en una oficina, pudiéramos hacerlo público. Porque independientemente del decreto y de la norma y de las leyes, realmente lo que se desprende de este decreto es lo importante. Y lo que representa para la ciudad la aplicación y el cumplimiento de este decreto. No sé si ustedes compartan conmigo la idea de que la ciudad está fea, está sucia, está llena de escombros, de material vegetal, de colchones por todos lados, que en la ciudad no hay sentido de pertenencia. Y que por más esfuerzo que ha hecho el gobierno desde el periodo anterior y ha empezado a hacer este gobierno, pareciera que fuésemos a repetir la historia de gastarnos cada cuatro, de gastarnos cada año casi dos mil millones de pesos y la ciudad sigue sucia. Hemos, hemos trabajado en mirar a ver qué podríamos ofrecer a la ciudad para mejorar la realidad y la falta de conciencia de cultura ciudadana que existe y que es la que al final lleva a que cada esquina, cada lote baldío, toda la línea férrea, toda la vía alterna, las entradas de la ciudad se conviertan en botaderos de escombros públicos, botaderos de basura públicos. ¿O qué hacer para que los ciudadanos encuentren alternativas y no saquen el colchón viejo en la madrugada y lo dejen una cuadra más abajo? ¿O qué hacer para que los vehículos de tracción animal recojan escombros en cualquier punto de la ciudad? Hay agentes o personas que se los entreguen y dos, tres cuadras más adelante los rieguen. Y después de un trabajo hemos encontrado una fórmula, una salida, una alternativa que esperamos podamos realmente llevar a feliz término y que algunos meses más adelante podamos hacer una evaluación de que realmente este decreto y las medidas que vamos a tomar valieron la pena porque la ciudad empieza a verse limpia. Yo he venido sosteniendo en varios escenarios que la ciudad no la cambia solo el alcalde. Podemos traer a él que ustedes quieran aquí como alcalde, pero si los ciudadanos no se comprometen es muy difícil. La gente pide autoridad, no podemos tener un policía al lado de cada ciudadano. La gente pide que la ciudad esté limpia, pero muchos no son conscientes y no apoyan para que esa ciudad esté limpia. Cuando usted entrega el escombro a un vehículo de tracción animal, usted está contribuyendo a que la ciudad esté sucia. Cuando usted entrega la pala de un árbol a cualquiera que dice yo te lo voto, usted está contribuyendo a que la ciudad esté fea y esté sucia. Cuando usted no asume un compromiso como ciudadano, usted no está ayudando a que el gobierno, a que la policía, a las entidades puedan mostrar resultados. ¿Cuántos de ustedes han visto ese tramo de la vía alterna limpio y a los 15 días ya lo ven como si nunca lo hubiésemos limpiado? ¿A ustedes eso les parece justo? ¿A ustedes les parece justo que haya personas que surcen la ciudad en cada esquina? Pero a veces hacemos poco. Y aquí se trata de generar también autocensura, de sancionar moralmente a quienes no ayudan y contribuyen para que la ciudad esté limpia. Aquí hay grandes proyectos, grandes sueños que vamos a seguir trabajando. Nosotros vamos a seguir trabajando en la solución de problemas estructurales como el tema de agua. Esperamos que en próximos meses arranquen la construcción del acueducto que va a traer agua de los ríos Toribia y Córdoba. Esperamos que en próximos meses arranque la construcción de los escenarios deportivos para los Juegos Bolivarianos. Aspiramos a que en 24 meses entreguemos las obras de la nueva terminal del aeropuerto Simón Bolívar. Aspiramos en próximas semanas entregar el puente de la carrera cuarta a la terminación de la avenida del Río. E iniciar otras obras del sistema estratégico de transporte. Y así podemos seguir denunciando proyectos estratégicos de ciudad. Pero estos pequeños detalles de hacer uso adecuado de nuestras basuras, de nuestros residuos sólidos, de nuestros escombros, de nuestras pedas, de nuestro material inservible, son los que van a permitir ir preparando y construyendo una nueva ciudad. Nosotros vamos a expedir este decreto que tiene algunas sanciones. Me voy a permitir leer rápidamente algunas partes o componentes del decreto. Algunas conductas inadecuadas que serán objeto de sanción en el manejo de residuos, escombros inservibles y vegetales son las siguientes. El abandono o eliminación incontrolada de escombros inservibles, material orgánico, basuras en áreas públicas o en predios privados de engorde a cielo abierto del área urbana de Santa Marta. El cargue, descargue y almacenamiento temporal o permanente de los materiales y elementos para la construcción de obras públicas o privadas. Inservible, material orgánico, basura sobre zonas verdes, áreas arborizadas, reservas naturales, forestales y similares, áreas de recreación, parques, ríos, quebradas, canales, caños, humedales y en general cualquier cuerpo de agua. Fomentar el trasteo de basura, inservible, material orgánico y escombros en medios no aptos ni adecuados para la movilidad vigente. Al generador de escombros que contrate la recolección y o transporte y o disposición final con terceros no inscritos ni habilitados como gestores autorizados ante la autoridad ambiental. Al generador de inservibles, material orgánico o basura, contratar o entregar el material a personas no prestadoras del servicio de aseo en el distrito de Santa Marta en el marco de la ley 142 del 94. Prestar los servicios de recolección y o transporte y o disposición final de residuos de construcción y demolición sin cumplir con los requisitos de órdenes ambientales y habilitados como gestores autorizados ante el DASMA. Sanciones. Algunas medidas preventivas. Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción. Suspensión de obra o actividad cuando se pueda derivarse daño o peligro para el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje y la salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin el permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los mismos. Medidas sancionatorias. Se prevén multas diarias hasta por 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. Revocatoria o caducidad de la licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro. Decomiso definitivo de espécimenes, es decir, equinos. Especies silvestres, exóticas, productos y subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción. Es decir, vehículos o carretas. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por las autoridades ambientales. El control en la aplicabilidad de estas normas recae sobre la autoridad ambiental del distrito de Santa Marta, TASMA, quien podrá comisionar la ejecución por medidas preventivas de las autoridades administrativas y de fuerza pública o hacerse acompañar de ellas. Asimismo, asumirá también responsabilidad en la operatividad y operación e implementación de este decreto, la ESPA. De las cosas que analizamos para la implementación de este decreto es que los ciudadanos no tienen alternativa. Es decir, si usted remodela el baño, la sala, el patio, la cocina, tiene el escombro, usted no sabe dónde arrojarlo. Y lo más fácil para el ciudadano es ponerle la mano al primer vehículo de tracción animal que va por ahí y contratar la retirada de ese escombro. Y realmente encontramos que ese es el principal problema, oportunidad, alternativa para el ciudadano. Pues hemos previsto darle una alternativa. Es decir, a partir de la fecha no hay excusa. No hay excusa para entregarle el escombro a una entidad, a una persona no autorizada. Míralo, ahí va a ver. Ellos son. A partir de la fecha no hay excusa para hacer eso. A partir de la fecha usted simplemente tiene que tomar un teléfono y llamar a la ESPA. La ESPA, a partir de la fecha, ofrece a toda la ciudad el servicio de manipulación, manejo, conducción y disposición final de escombros, material vegetal y elementos no servibles. Es decir, colchor, lechanta, nevera, lo que usted quiera dotar, la ESPA le va a prestar ese servicio. Servicio de recolección, transporte y disposición final de escombros misiliarios. El servicio de recolección de escombros misiliarios contempla la recolección de residuos de construcción como ladrillos, concreto, rectal de piso, cerámica y demoliciones. Estos residuos deben venir limpios y separados de residuos domésticos, pues serán reconectados y transportados a los sitios de disposición de escombros autorizados donde no se permite el ingreso de escombros contaminados. Claro, pero más barato de lo que usted le paga hoy al vehículo de tracción animal. Le voy a decir, va a pagar por lo menos 50% menos de lo que usted le está pagando hoy a cualquiera que le retire los escombros de su casa. Tercero, servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos vegetales y tara de árboles. El servicio de recolección de residuos vegetales contempla la recolección de residuos vegetales producto de la tala, podas. Las podas pequeñas es conveniente picarlas y amarrarlas, pues serán recolectadas y transportadas a los sitios de disposición autorizados. Cuatro, servicio de recolección, transporte y disposición final de material y servidios. El servicio de recolección de residuos especiales no peligrosos como madera, ventanas, sanitarios, puertas, cielo raso, drywall, tejas, electrodomésticos, muebles, closet, colchones, escaparates, serán recolectados y transportados al relleno sanitario en un equipo adecuado y autorizado. Pasos para acceder a este servicio. Paso número uno. El ciudadano deberá llamar a la línea 422-8252 o número celular 30579-2293 para solicitar la recolección de transporte y disposición de los siguientes servicios. Escombro a grandes generadores, es decir, una constructora cuenta también con este servicio. Escombro domiciliario. Cualquier escombro, cualquier escombro que se genere en cualquier residencia de esta ciudad solo tiene que llamar a esta. Material inservible. Vamos a cizar por un colchón. Esta va y presta el servicio. Por una nevera vieja, por una llanta, por lo que usted considere no tiene dónde botar o cómo botarlo. No busque un carromula, no busque un particular. Esta le presta el servicio. Material vegetal. Cualquier poda, desde jardines hasta árboles. Usted solo llame a la ESPA y ESPA le presta el servicio. Y podas de árboles en las cantidades que se requieran. Paso número dos. El funcionario de la ESPA encargado de recepcionar la llamada será el responsable de programar la visita del agente o supervisor autorizado para cotizar y prestar el servicio solicitado. Es decir, usted solo llama y de una viene una persona, calcula, le tasa el valor y usted enseguida pasa al paso o llega al paso número tres. El servicio será cobrado según el volumen de recibo presentado, metro cúbico o por costal o tamaño del árbol. Y se podrá cancelar de la siguiente forma. Punto de pago efectivo. En todos los barrios de esta ciudad hoy hay un punto de pago efectivo. Dos. Portal de pagos electrónicos. En todas las casas, en todos los barrios hay un internet, un site. O en su propio computador simplemente haga la transferencia electrónica. O desde su celular con datos. Tres. Recaudo domiciliario. Es decir, llevamos un batáfono y usted simplemente pasa su tarjeta y paga los 30.000, 40.000, 50.000, lo que le cotice el supervisor de ESPA. Cuarto. Si quiere ir a consignar, pues va a ir consignar en Banco de Bogotá o en el Banco BBVA. Son las modalidades de pago. ¿Qué más facilidad quiere? No hay excusa, la verdad, a partir de la fecha para no usar los servicios de ESPA. A partir de la fecha, realmente esperamos que la ciudad empiece a cambiar. No queremos llegar a la parte sancionatoria, porque no es el deber ser, no estamos por perseguir a la gente. Pero realmente vamos a ser muy drásticos, muy drásticos, en quienes violen este decreto. Nuestra meta es que la ciudad empiece a prepararse para esa justa deportiva que son los Juegos Bolivarianos. Y desde ya tenemos que empezar a limpiar la ciudad. Desde ya tenemos que empezar a trabajar entre todos para que la ciudad se vea más limpia, más bonita, más acorde a como nos la merecemos nosotros. Es realmente triste e indigno recorrer ciertos puntos de la ciudad que se convierten en verdaderos botaderos de basura, que además se convierten en zonas peligrosas. Yo quiero pedirle a los amarios, a partir de la expedición de este decreto, que empecemos a usar los servicios de ESPA. ESPA tiene el reto y la responsabilidad de prestar un servicio eficiente, oportuno, que usted ya no, yo espero que en menos de una hora ya esté la empresa en el sitio, dando la alternativa. Creo que en el decreto de hecho ha quedado contemplado que el máximo tiene 48 horas para reaccionar. Y he dispuesto desde el despacho una línea, vamos a disponer una línea, casi que de quejas directamente conmigo si no le están prestando el servicio. Pero esta ciudad la limpiamos porque la limpiamos. Vamos a arrancar a partir de la fecha, creo que veían un video de promocionar, de publicitar y de informar a todos los amarios de que ESPA presta este servicio. En eso requerimos el apoyo y el acompañamiento de todos los medios de comunicación, de todos los dirigentes comunales, de todos los ediles y obviamente no ha faltado de los señores concejales, de todos los que sean líderes de opinión, de informarle a la ciudad que hoy, que desde hoy ESPA presta este servicio, que realmente es impresentable que se siga acudiendo al método tradicional de buscar un vehículo de tracción animal para que retire su descombro cuando ya lo presta la empresa de servicio. Nosotros queremos realmente contar con ustedes. Decía que esta firma de un decreto, que más que un decreto si ven, es todo un tema de ciudad, es todo un tema de compromiso colectivo, es un tema de sancionar, de señalar, de cuestionar, de increpar a las personas que veamos transportando escombros de manera no adecuada. De hecho, quiero decirles, el servicio lo va a prestar ESPA, pero también podrán empresas privadas acreditarse ante el DAFMA para prestar el servicio. No sé si me dice entender. Es decir, arranca ESPA prestando el servicio, ya tiene todas sus autorizaciones, pero también podrán empresas privadas habilitarse para prestar el servicio. Obvio que para habilitarse tendrá que cumplir una serie de requisitos, vehículos adecuados, personal uniformado, generar también tarifas reguladas según las normas existentes y tener la autorización de la disposición final. Es decir, no solo se debe estar autorizado para retirar el escombro de la casa o el colchón o la poda, sino que se debe estar autorizado para la disposición final, porque no es ninguna gracia que entonces lo tome un organizador y nos lo deje en la vía eterna. Así que también se abre la posibilidad para que quienes han venido prestando este servicio se organicen y se acrediten y sigan prestando el servicio. Para quienes estoy seguro van a salir ahora que empecemos a decomisar carretas o a decomisar vehículos de tracción animal, equinos, seguramente van a salir con el derecho al trabajo. Yo quiero anticipar y decirles que no le estamos violando el derecho al trabajo a ninguno. Pueden seguir con sus equinos, pueden seguir con sus carretas, transportando solo lo que está permitido. Pero a partir de la fecha no está permitido llevar escombros, ni material vegetal, ni colchones, ni llantas, ni residuos sólidos para dejarlo en cualquier esquina de la ciudad. Realmente pueden seguir teniendo fruta, pueden seguir cargando material de ferretería, pueden seguir haciendo mudanzas, pueden seguir jarreando agua, pueden seguir ejerciendo su derecho al trabajo y logrando el mínimo vital a partir de esas herramientas que utilizan hasta la fecha. Lo que sí no va a estar permitido ya es lo de escombros. Porque ya votamos también incluso con ellos, todas las vías del diálogo, se hicieron mesas de trabajo, fueron cuatro años, y aquí tengo que decirlo, cuatro años en los que no pudimos avanzar, a pesar del deseo y de la buena voluntad de contar con ellos también para este tema. Pero se dice una cosa en la mesa y en la práctica se hace otra. Esa vía alterna, que no es el punto más crítico de la ciudad, es el reflejo de los incumplimientos de ellos, de quienes en su momento asumían la tarea de decir, yo lo recojo y lo llevo al punto autorizado. Nunca pasaron por el punto autorizado. De manera que lo que hoy estamos presentando a la ciudad es un decreto, una oferta de la empresa de servicios públicos de la ciudad, ESPA, y una campaña que esperamos tenga una duración intensa de dos meses, pero que vamos a mantener durante todo el año, hasta que todo el mundo de Santa Marta utilice estos servicios y ustedes empiecen a ver las bondades de tener una ciudad limpia. Así que voy a sancionar el decreto y espero que a partir de la fecha todos los empecemos a acatar. Muchas gracias.